Abraham Abraham sí que sabía lo que era estar en un desierto, escúcheme bien. No sólo en el desierto físico que estaba, sino también en el desierto personal y emocional. Esta historia habla de que su desierto fue una locura humanamente hablando. Si los padres me van a entender más. Cuando tu hijo está enfermo o algo así, es desesperante. Cuando no se sabe qué tiene, es desesperante. Ni un minuto que él está en esa posición. Este hombre estuvo tres días con una sola orden de que cuando llega a un lugar X, va a tener que sacrificarle a su único hijo. Tres días caminando por el desierto solamente su hijo, preguntándole cosas, hablando con él. Y cada día, cada hora, cada minuto que pasaba, él pensaba en qué seguramente haría Dios. Porque tenía mil, como dicen, mambos en la cabeza, confusiones. Ahora está dudado, ¿será que Dios me dijo? No sé, pero obedeció. Escuchen bien. Esta historia habla de que su desierto fue una locura. Caminando en el desierto, ante uno de los pedidos más locos del mundo, más duros que debía pasar alguien en su vida. Simplemente era algo desquiciado, era una locura. Pero sin embargo, la actitud de Abraham fue la de todo un hombre de fe. No de un hombre de acero o frío o lo que sea, sino de fe. ¿Por qué Abraham era así? ¿Por qué era un hombre así de radical, un hombre de fe así? Y acá está, porque conocía a Dios, lo conocía de una manera íntegra. Yo te pregunto a vos, ¿le conoces al Dios que decís amar? Hay veces que dudamos porque no conocemos a Dios. Decimos que, como decía Job, de oídas, escuchamos de vos, había sido, pero ahora en serio te conozco. ¿Le conoces en serio a tu Dios? ¿Le conoces en serio como para obedecer cuando muchas veces te pide una locura humanamente? Tranquilo, no te vas a pedir que le sacrifique a ninguno de tu familia. Es más, ni a Abraham le estaba solamente probando, dice. Abraham era un hombre de fe y algo que nos enseña la fe es a no discutir, sino a obedecer. En la fe hay obediencia, en la obediencia hay bendición. No podés decirme que sos una persona de fe y no sos obediente. No podés pedir la bendición de Dios si no le obedeces a él. Toda una cadena. Entonces tenemos que estar atentos para caminar por el desierto. Caminar por el desierto es dificilísimo, es horrible. Uno no quiere caminar en el desierto sin rumbo. Lo único que ves es arena. Es un desierto horrible. Es muy parecido al desierto de la vida de muchos de nosotros. Donde miramos no vemos solución. No vemos oasis. No vemos un manantial. Es horrible. Pero en este caso no solo era caminar, sino esperar en el desierto para este patriarca. Era algo más desafiante aún. Era seguir avanzando a pesar del dolor, incertidumbre, la locura muchas veces. Muchos debemos de caminar y esperar en nuestros propios desiertos personales. Muy difíciles, muy desalentadores. Y no solo esperar, sino tener el valor de seguir avanzando mientras la arena se escurre en nuestras almas, tocan nuestros huesos, destruyen a diario nuestros corazones. Definitivamente no nos gusta esperar en ningún lado. Ni siquiera por lo bueno queremos esperar. Hoy queremos todo ya. Y si es bueno, queremos más rápido. Y si es malo, queremos que más rápido termine. Uno de los frutos que el Espíritu Santo nos da es la paciencia, pero es el que menos queremos desarrollar. Estamos en el mundo de lo inmediato. Ya, 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 ya. Y eso nos afecta. ¿Cuánto menos querríamos estar esperando en lo malo, en lo que nos duele, en lo que nos atormenta? La desgracia se hace mucho más difícil cuando dura mucho, ¿no les parece? Están los desiertos a los cuales yo llamo los desiertos donde el sol y la arena se carcomen todo. Como por ejemplo la sala de un hospital esperando el diagnóstico médico de esa manchita que te salió y no sabía de qué era. Y te dijeron, vamos, tenés una biopsia. O el médico para que te dé la noticia de cómo sigue algún familiar tuyo que entró de urgencia. Muchos están experimentando eso, muchos experimentaron eso en este tiempo. Es triste. O la de un abogado que tiene una noticia difícil que darte y está en tu vehículo yendo a su oficina para hablar con él. O haber visto el mensaje o las fotos que no querrías haber visto nunca. Y ahora te encuentras frente a la infidelidad de la persona que nunca pensaste que te hubiera traicionado. Eso duele, hermano. Es un desierto. Ese momento tu sonrisa se va. Y te quedas solo. Son desiertos duros. Pero son desiertos al fin. Y no hay nada peor que esperar por una solución, aún sabiendo que puede venir esa solución de parte de Dios. Es una de las cosas que debemos de admirar de Abraham, justamente aquí. Obedecer calladamente a Dios, caminando tres largos días en el desierto con sus noches y con la espera como única opción. Tres días de mucho tiempo para un padre que recibe la noticia de que su hijo va a morir. Es mucho. Tres días en el desierto es mucho más que una simple espera. Ahora, ¿cómo actuamos en el desierto, hermano? En este mundo, el sistema nos obliga y queremos guardar siempre apariencias. De tener el control. Miren. Pensé mucho en mí. Pensá en vos, no en tu vecino. Sudan, pero no avanzan. Corren, pero no llegan a ninguna parte. Se mecen y aparentemente estamos en movimiento, pero no nos movemos. Somos como esas mecedoras de bebés. Se mueven, se mueven. Vos te vas y de cinco horas después vos venís y la mecedora se sigue moviendo, pero no se movió ni un centímetro. ¿A ustedes no les pasa eso? Que hacen de todo para ver cómo solucionar, salir de esa situación en la que están y no pasa nada. No importa cuánto se preocupen, no importa cuánto hagan, no importa cuánto quieran hacer, no pasa nada. Es desesperante. Dios quiere que no tengamos apariencias de piedad, fuerza o fe, sino que lo seamos realmente. Y eso se logra después de la pulida con la arena y el paso por el desierto. Dios no tiene problemas que vos seas una persona de fe en medio del desierto, pero no que aparentes ser una persona de fe. Dios no tiene problema de que te muestres fuerte ante un problema. Lo que Dios no quiere es que aparentes ser fuerte cuando no lo estás. ¿Entienden la diferencia, hermano? Porque la apariencia es orgullo. Y Dios quiere que tengamos humildad. Porque si somos humildes, ahí Dios nos derrama de su gracia y misericordia, de su regalo inmerecido. Él no quiere que finjas lo que no sos. Conocer a Dios es fundamental, hermanos. Como dije hace rato, uno de los secretos que uno, pero que no lo es tanto realmente, es que Abraham conocía a Dios. Te pregunto, ¿vos le conoces a Dios en serio? En serio, acá entre nosotros nadie se va a enterar. ¿Le conoces al que decís amar? Porque si le conoces a Dios vas a tener la misma actitud que tuvo Abraham. Al conocerlo, sabía en quién creía. Al conocer a Dios, te lleva a lo que dice Daniel 11.32. No busquen, anoten 11.32. Para no salir de nuestro versículo principal. ¿Qué dice Daniel 11.32? El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Repito. Daniel 11.32. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hay gente que en medio del desierto que hace, se acuesta y se deprime. Ya no voy a hacer nada, ya tiré la toalla. Que pase lo que tenga que pasar. ¿Conocen esa verdad? Ay, cuántas veces yo dije también. Ya no me importa. Es que te entiendo, estás cansado. Pero Dios te manda a que te esfuerces y avances en medio del desierto. Miren, entiendo que es imposible atravesar ese desierto que estamos viviendo sin conocerle a Dios. Y es mucho más difícil esforzarse y avanzar cuando todo lo que tenemos por delante en ocasiones es solamente arena, es solamente problemas. No hay solución. No ves la luz al final del túnel. Ya pasó mucho tiempo. No es fácil. Pero aún así, dice la palabra, hay que esforzarse y actuar. Hay que esforzarse y actuar. A mí me encanta cómo es la vida de Josué, por ejemplo. Cuando Dios está contigo, ya Dios no te dice muchas veces qué hacer. ¿Por qué? Porque le conoces de tal manera que lo que vos hagas, Él sabe que vas a decidir a lo que a Él le va a agradar. Y en Josué 1.9, uno de mis versículos perforíos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Josué 1.9. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ya no le dijo más, yo te voy a decir a dónde ir. No, Josué, voy a me conocer a mí. La nueva generación que me conoció en el desierto, que vio mi provisión, mi protección, mi amor, me conoce a mí. Díganme ustedes ahora dónde y yo voy a bendecir eso. Porque yo sé que me conocen. Ya no tengo que ser niñero de ustedes. Ya sé que ustedes saben íntimamente quién soy, qué quiero y cómo quiero. Yo sé que lo que van a pedir va a ser de mi agrado. ¿Qué quieren? Yo voy a bendecir. Te pregunto, vos estás en ese nivel en tu vida donde vos sepas más lo que Dios quiere y empieces vos a decidir lo que Él quiere y Él bendice lo que haces. ¿Le conoces tanto a Dios de que sabes que no vas a hacer nada que lo ofenda a Él? ¿Sos un Josué con un nuevo pueblo, una nueva generación que ya no eran esclavos en su cerebro y en su corazón, sino eran siervos del Dios Todopoderoso? ¿O sos todavía el Moisés con un pueblo que en medio del desierto, en vez de alabarle por el agua, en vez de alabarle por las perdices, en vez de alabarle porque se quejaban, extrañaban hacer ladrillos, extrañaban su cebolla cruda? Que mira con añoranza cuando eran esclavos. ¿Quién sos vos? ¿Y cómo puedo, pastor, pasar a un nivel donde yo pueda realmente hacer la voluntad de Dios? Conocerle a Dios. A Dios se le conocen en el desierto, hermano. No te quejes de tu desierto. El problema del pueblo israelí fue que se quejó en el desierto. Miren, pero aún así hay que esforzarse a actuar. Por ejemplo, el libro de los apóstoles que está en el Nuevo Testamento, ¿cómo se llama? El descanso de los apóstoles, ¿así se llamará? ¿Cómo se llama? Hechos de los apóstoles. No se llama el descanso de los apóstoles, ni la dormida de los apóstoles, ni la quietud de los apóstoles. Se llama Hechos. Y si ustedes leen Hechos, es que hacían conferencias internacionales nomás como, gracias a Dios, nos toca a muchos. Eran perseguidos, pero ellos hacían, no paraban, no descansaban en medio de sus desiertos, seguían trabajando, seguían avanzando, seguían esforzándose. ¿Por qué? Porque le conocían a su Dios. En el libro de Hebreos, donde está la galería de la fe, se menciona claramente lo que lograron con la fe puesta en Dios a pesar del desierto en sus vidas. Miren, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuero impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad. Así que si te sentís débil, saca fuerzas. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron a ejércitos en fuga. Guau, ¿verdad? Pero todos estos episodios donde alcanzaron cosas increíbles con la fe, habla de desiertos. ¿Por qué? Si conquistaron reinos, es que había reinos en contra de ellos. Porque si hicieron justicia, es porque eran injustos con ellos. Había jueces injustos con ellos también. Si alcanzaron promesas, era porque había momentos donde no se escuchaban ni se veía que iba a cumplir Dios algo de eso. Pero sin embargo perseveraron. Taparon boca de leones, no hace falta que les explique cuál era su situación. Circo romanos. Los leones no eran gatitos, hermano. Y los libros de la Biblia hablan de testimonio. Apagaron fuego impetuosos, ¿qué quiere decir? Que estaban siendo atacados. Evitaron filo de espada, eran perseguidos para ser muertos. Sacaron fuerza de debilidad, quiere decir que estaban débiles. Se hicieron fuerte en batallas, batallas. Eso no es un paraíso, es un desierto, hermanos. Pusieron a ejército en fuga. ¿Eso qué quiere decir? Que ejércitos le seguían, le perseguían para destruirle. Todas estas situaciones en su vida hablan de que eran desiertos, pero que no impidió que ellos con la fe puesta en Dios avancen, conquisten, logren, alcancen, triunfen. La actitud, y escúcheme bien, la actitud que tomemos en esos momentos críticos es lo que hace que crucemos el desierto en tres semanas o en cuarenta años, hermano. ¿Qué actitud estás teniendo en el desierto que te tocó vivir? Porque eso va a determinar el tiempo que vas a terminar quedándote ahí. Y no solamente el tiempo que vas a terminar quedándote ahí, sino que cómo vas a vivir ese desierto. ¿Vas a vivir en medio del desierto con esperanza o con tristeza, con angustia, con incertidumbre? ¿Cómo vas a vivir ese desierto? No es fácil, todos lo vivimos, pero el desierto no está para que mueras, el desierto está para que seas pulido, pases a un nuevo nivel de fe en tu vida. O sea, lo que Dios tiene preparado para vos es otro nivel. Así pasó con Jesús. Jesús tenía que empezar su ministerio. Él se fue a hacer un training. En el desierto el diablo quiere provocarte. El único secreto en el desierto y yo le voy a decir a usted, escúcheme bien, pastor, ¿y qué tengo que hacer en mi desierto? Una cosa nomás, voy a ser bien coloquial, ¿sí? Una cosa nomás en el desierto del desierto. que no metas la pata. ¿Anotaron? Cuando la gente viene a mí me conseguiría, mira, no metas la pata, no. Pastor, no metas la pata, Satanás va a lo único a buscar es que metas la pata. Con Jesús buscó eso, ¿se recuerdan? Se fue a tentarle tres veces. ¿Qué hizo el pueblo israelí? Metió la pata. ¿Qué hizo Abraham? No metió la pata. ¿Qué quiere Dios que logremos en el desierto? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Debemos entender primero y escúcheme bien y anoten estos puntos. Debemos entender que nuestro gozo no debe de ser circunstancial. Escucha, tu gozo no puede depender de las circunstancias, tu gozo depende de Dios. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero tu gozo depende de Dios, no es la circunstancia. Nunca van a darse las circunstancias siempre para que vos siempre estés para arriba, pero vas a necesitar ser una persona dependiente de Dios y no las circunstancias. Mi Dios no son las circunstancias, mi Dios es el Señor Todopoderoso. Yo voy a hacer lo que mi Dios me dice. Si tu Dios son las circunstancias, las circunstancias te van a decir cómo vivir, pero si tu Dios es el Dios de la esperanza, el Dios que no conoce imposible, el Dios Todopoderoso, así vas a regir tu vida vos también. ¿Quién es tu Dios? Tu gozo no puede depender de las circunstancias, depende de Dios. Debemos entender que el desierto sirve para formarnos como personas. El desierto no fue creado para que mueras, el desierto fue creado para que sigas siendo formado. Vas a salir pulido, brillante, el desierto no es para que mueras. Aprende a vivir ahí, trabajar ahí, va a terminar. Yo te digo, paz. Debemos entender que no importa cuánto tiempo pase, Dios llega siempre a su tiempo, a su tiempo, no al tuyo. El problema es que nuestro reloj es el que está en manos de Dios. Nuestro crono es el problema, no su kairos. No sé si me explico. Ay, Dios no llega nunca. ¿Vos pensás que Dios llega tarde? Somos nosotros los que tenemos que calibrar nuestros tiempos con el de Él. Él sabe cuándo llegó, pasó Jesús. Ay, llegaste cuatro días tarde, le dijo la hermana de Lázaro. ¿Se recuerdan? Ya, yede, ya no sé qué vas a hacer Jesús. Uy, ya está muerto. Mostrame dónde está la tumba. ¿No te das cuenta que al propósito llegué a esta hora? Yo quería que todos vean lo que yo voy a hacer. Para la gloria de mi Padre que está en los cielos. ¡Señor! ¿Se recuerdan lo que dijo la palabra de Jesús? Para que todos vean, Señor. Y Lázaro se levantó. Dios nunca llega tarde. A Dios no se le acaba los recursos, ni las ideas. Ay, Señor, no sé qué vas a hacer porque mirá que yo ya hice todo lo que se puede. Ay, me quitaste todas las armas, dice Dios. ¿Y ahora qué hago? ¿Sabe cómo se llama eso? Orgullo. No sé si me explico. Y manipulación. Dios nunca llega tarde. Va a llegar cuando tiene que llegar. ¿Qué tenemos que hacer mientras no pasa eso? ¿Se recuerdan el consejo? No. No meter la pata. No dividirla. No vaya a meter la pata. Obedece. Avanza. Continúa. Otra cosa. Debemos entender que mientras tengamos una voz de Él, por más extraña que sea, debemos de confiar. ¿Confías en Dios? ¿Confías en Dios? Debemos entender que Dios tiene el control de todo. No importa lo que pase. Todo estará bien. Escúchame bien. No importa lo que pase. No me vas a entender ahora si estás en un desierto. No vas a saber cómo vas a salir de esa situación. Vas a decir, pastor, no me entiende. Yo te digo, va a estar todo bien. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Escuchaste. Dios tiene el control. Él sabe todo. A Él no le preocupa nada. Él no se olvidó de vos. Él tiene el control total de tu vida. Cuando la gente se va a hacer consejería conmigo y me cuenta sus problemas, yo escuché cien mil veces mucho de esos problemas. Y no es que no tenga empatía, pero yo me sonrío porque yo veo que todo va a estar bien. Y yo le digo, va a estar todo bien. Ay, pastor, no me entiendes. No, no, no. Es que no te entiendo. Te entiendo. Yo viví lo mismo que vos. Yo también pensé que era el fin del mundo. Pero todo va a estar bien. Dios tiene el control. Yo te digo, yo viví ahí, yo estuve ahí, pasada, ya estoy del otro lado del mar. Se va a abrir, se va a abrir. Algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer. Vos no te equivoques. Obedece. Confía. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Grava eso en tu corazón, en tu mente. Dios tiene el control. Yo voy a seguir avanzando. Yo voy a seguir creyendo. Yo sé que Dios tiene el control. Porque un pueblo que confía en su Dios, se esfuerza, y después y actúa. Debemos entender que no importa cuánto dure el desierto, dos días, tres días, un mes, un año, no importa. Va a terminar, va a acabar, va a pasar. No hay mal que dure cien años, dice un dicho. No importa cuán oscura sea la noche y cuánto hace que de noche va a amanecer. No importa cuán fuerte sea la tormenta, va a salir el sol. No son clichés, no son palabras motivacionales. Es la verdad. Ustedes pueden darme fe de eso. ¿Cuánto pasaron momentos difíciles en su vida que dijeron no voy a zafar de esta, no voy a salir de esta y aquí estás? No lo va a volver a hacer. Pero normalmente, como les dije, el miedo hace que tengamos agnesia espiritual, no olvidemos de todo lo que Dios ya hizo por nosotros. Satanás quiere que pienses que lo que estás viviendo nunca va a acabar. ¿Para qué? Para que tomes decisiones equivocadas, para que dejes de confiar en Dios. No permitas que el mentiroso de Satanás te haga pensar de que lo que estás viviendo va a ser para siempre. Va a acabar, va a salir el sol, va a escampar, van a dar las cosas a estar mejor. Hoy no me entendés, pero vas a entenderme después. ¿Y qué hago mientras? Confía. Y no, metas la pata. No, metas la pata. Debemos entender que la fe firme suele ejercitarse con grandes pruebas. Yo ya le he explicado a ustedes. Muchos piensan que Goliat vino a matarle a David. No, Goliat vino a promocionarle a David. A David no le conocía nadie fuera de Samuel y sus hermanos. Pero después de esa pelea, todo Israel sabía quién era David. Tu problema no, vienen a matarte, vienen a promocionarte. Vienen a llevarte a un nuevo nivel si vos crees en el Dios que te envió. No tengas miedo. Ahora vas a decir, pastor, pero vos en los problemas, en las pruebas no estás mal. Súper mal estoy. ¿Y qué haces? Y bueno, ya hago lo que predico. Me voy y me refugio en Dios. Busco amigos que oren por mí. Tengo dudas, claro que dudo muchas veces, pero ahí me voy otra vez la palabra. Si soy humano, mientras tenga este cuerpo voy a ser un grame de pata posiblemente, pero tengo que buscarla, Dios. Ya le dije, ya este mensaje pienso mucho en mí, no piensa en tu vecino, piensa en vos también. Y Dios tiene el control. Y ahora para que puedan entender, yo quiero orar, quiero sellar esto con oración. Si está pasando un momento donde es cierto en tu familia, en tu matrimonio, en tu economía, en tu salud, yo quiero que vos deposites tu fe y confianza en Dios. Tranquilo, no te alteres, no te presures, no tome decisión equivocada, obedecerle nomás a Dios. Pero no entiendo por qué me está pidiendo eso, obedecerle nomás a Dios. Pero recordate que lo que Él te pide no va y nunca contra su palabra, así que no pienses que te va a pedir que le entreguen sacrificio a tu suegra o a tu marido. No. Vas a tener que hacer lo que dice Dios en su palabra, confiar en Él, caminar, confiar en Él, caminar. Y si te sentís solo, acá estamos en la iglesia, llamanos, vamos a hablar, vamos a hablar por vos. Hay muchos consejeros, tener un hermano en la fe, tener un grupo bareño, no estás solo. Eso también es otro engaño del diablo, que quiere que pienses que vos estás solo, que nadie te entiende. Es una falsa humildad, es un orgullo disfrazado de victimización. No, yo nomás soy el único que sufro esto que sufro. No, mentira, hay muchos que lo hicieron, te pueden ayudar a salir, conocen el camino. Buscales. No tengas miedo, en la humildad hay gracia. Cuando vos pedís ayuda, de alguna manera está diciendo soy humilde en reconocer que no puedo solo, ayúdenme y ahí Dios puede desatar gracia sobre tu vida, regalo inmerecido sobre tu vida y poder encontrar esa salida al desierto. No tengas miedo al desierto, Dios te está puliendo, está haciendo una mejor versión tuya, te está dejando nuevo, te está recauchutando, te está haciendo un mantenimiento. No tengas miedo, pedile a Dios que te hable, abrí tus ojos porque en el desierto Dios obra milagros. No te pierdas los milagros que Dios tiene, abrí bien tus ojos. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.